A través de una petición de moción a través del Senado de Puerto Rico, le solicitamos una información a la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Ellos nos contestaron, después de varias insistencias de que nos contestaran con esta información, que fue a la misma vez suministrada a través de un CIL. De esta información, que tuvimos que reconocer los códigos y todo lo que está ahí, sale a relucir específicamente que los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico han disminuido considerablemente. En los últimos cuatro años han disminuido en un 30%. La justificación siempre ha sido si han ido de Puerto Rico. Sin embargo, los mismos números indican, si vamos a lo que se llaman los asegurados de Medicare y Medicaid, que son los que se llaman los duales, que son los que tienen Medicaid y Medicare, tienen la reforma y Medicare, se disminuyeron en un 15%. Así que no es solamente que gente se ha ido de Puerto Rico, es que han cambiado las formas de cómo tú poder ser suscriptor de la tarjeta de salud del Gobierno de Puerto Rico. En la nueva contratación se le decía a las aseguradoras que tenían que tener una red de proveedores. Cuando tú dices una red de proveedores, es que tienes que tener todas las especialidades de médicos para poderle proveer a ese paciente. ¿Qué pasó? Que el tamaño de las redes, según la información que nos dieron, el tamaño de las redes son muy pequeñas, porque, por ejemplo, hay unas regiones que tienen acceso a unos especialistas y a otros no. Ese es el primer hallazgo en cuanto a la red de proveedores. El segundo hallazgo es que, por ejemplo, una aseguradora, por ejemplo, tiene cinco cardiólogos, pero tiene un psiquiatra. O sea, que hay diferencia en aseguradoras de qué proveedores de servicio tiene. Por lo tanto, en resumen, lo que quiere decir es que un paciente no tiene acceso a todos los especialistas que se necesitan bajo una aseguradora. Y en tercer lugar, también tenemos la situación de que aparecen los mismos médicos en las mismas aseguradoras a la misma hora. Por lo tanto, los cinco cardiólogos que tiene una aseguradora son los cinco cardiólogos que tiene la otra aseguradora y las otras aseguradoras y todos trabajan de ocho a cinco. Cosa que tú sabes que, por lo tanto, tienen menos proveedores y por eso es que son las citas por tantos meses, que la gente tiene que estar esperando por tantos meses. Las citas médicas, además de que las aseguradoras no le están pagando a los seguros y además de que muchos se han ido por dos razones. Primero, porque las aseguradoras no los dejan entrar a certificarse con ellos. Y segundo, porque los proveedores que están teniendo en este momento son muy pocos en relación a lo que la gente necesita.